Pa' que bailen al famoso, sí señor Mírenos más Y ya llegó el descontrol, mami Ay, colomba Échale cachito bonito, mírenos más Cumbia, 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 cumbia Y ya llegó el descontrol, mami Venga pa' la madrina del pastel Venga pa' la meli Venga pa' la meli, la meli, la meli Échales ahora Cumbia Únimas, mugre Sale Toda la banda marihuana Échales abrazos Es con bien Cumbia La voz del marciano marihuana Favoso chino Galvez ¿Ya estás grabando? Échale padre Mira lo más que vamos a bailar el cuchillo La pequeña Lulú Oye y siempre La voz del marciano marihuana Así se abrazo Cumbia, 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 cumbia El santo En el santo Ahora viene bailando Mi guapa El santo Mira pero más que chingón Ya venimos Ya llegamos Toda la bandita mugre representamos El famoso Porichema Atacholos y el casito pesadilla Famoso Caguamo y el gemelo Puro pinche barrio Ledwood Puro marihuana La voz del marciano marihuana ¡Búrre, muy burgué! ¡Ándele! ¡Échale esa hora! ¡Viene lo más que va a bailar, Jaimito! ¡Dale, padre! ¡Sale! La banda motivada, la banda marihuana Esa es la voz del marciano marihuana ¡Búrre, muy burgué! ¡Qué chingos se baila, viene lo más! ¡Sabroso! ¡Una cruz y un rosario! ¡Legre siempre mi barrio! ¡San Felipe, Sona Cayuca! ¡El famoso Cáger y el Tony! ¡Bese Frey! ¡El famoso Roy Guerrero, Vicky y Alex! ¡Beto y el famoso Fer! ¡Faico Quintero! ¡El famoso Kiper y el violín! ¡Faico! ¡Vada la banda! ¡Así se baila suave! ¡Para que bailen al muñeco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sale bonito! ¡No venimos! ¡No son de guerra ni mucho menos son de paz! ¡Siempre apoyar al machigón! ¡Machiano, marihuana nada más! ¡Lo dice el famoso Pista! ¡Laco, Conejos y el famoso Meño! ¡Ese Ponce! ¡El famoso Chobis! ¡Chucho Gil! ¡El famoso Chirus! ¡El Ben y el famoso Chirri! ¡Ese Mons! ¡Famoso Chaymín, Carubas, Pipo y Bizay! ¡Chobinito y el Bambán! ¡El famoso Charal! ¡Ándele! ¡Ponce y el maldito Cuché! ¡Cachucha! ¡Todos los que faltaron! ¡Faltitos Cuilo! ¡Saque su rosario! ¡Póngase a rezar! ¡Esos cabrones, esos padres! ¡Acaban de llegar! ¡Toda la maldita bugre, bugre, más bugre! ¡Faltito de guerra! ¡Bien! ¡Gran familia, familia, familia mexicanos! ¡Ay, caramba! La voz del Marciano Marihuana ¡Así se baila sabrosito, mira! ¡Échale mi fe! ¡Hala, Rito! ¡Hoy nos acompaña el famoso Pistas Mix! ¡Ay, caramba! ¡Que viva la cumbia! ¡Que viva la danza! ¡Somos mugrosos que tranzan! ¡Llegaron sus padres! ¡Toda la maldita bugre 27 Street! ¡Vario 5 de mayo! ¡El famoso jefe de jefes! ¡Partilla, Gasper y el violín! ¡Y su chufre, esquilis! ¡El melon, pollo y el famoso Moster! ¡Bátenle! ¡Sabor rico! ¡Échale! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia! ¡Para la festejada! ¡Venga para María Moreno! ¡Para el pequeño Cristian! ¡Y la Memis! La voz del marciano marihuana 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 La voz del marciano marihuana